Si a vos el mapa de acciones te parece coherente y el plagio completo de todas las radios hacia mi laburo, de todos los partidos y de todos los sectores gremiales, y te parece coherente que el resultado culmine en la banca israelí, europea, norteamericana y las divisas de petróleo musulmanes, bueno, si a vos todo eso junto te parece coherente, yo tengo que colegir que de política sabés tanto como puede saber un ciego de fútbol, ¿no? Un ciego que además sea paralítico. O sea, sabés muy mucho, ¿no? ¡Uf! Un montón. ¡Gracias!